La Alcaldía de Pasto y el Instituto Pasto Deporte, a través de su programa de hábitos y estilos de vida saludables Arandea Tepasto, llevarán a cabo del 4 al 14 de diciembre en diferentes sectores del municipio los eventos masivos de gira EPS en Navidad por comunes y corregimientos. Sí, para la primera semana, segunda del mes de diciembre, dentro del programa de hábitos y estilos de vida saludables Arandea Tepasto, vamos a visitar algunas comunes y algunos corregimientos de la capital del departamento de Nariño para llegarles con actividad física, recreación, inflables, actividad física. La idea es que compartan estos espacios en familia, la idea y el propósito de este programa es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de estos barrios. A las jornadas que serán gratuitas podrán asistir niñas, niños, jóvenes y adultos particulares y que pertenezcan a los grupos regulares y no regulares de actividad física que trabajan semanalmente bajo la coordinación de Arandea Tepasto. Este es un evento que se lo ha planificado con el programa municipal de hábitos y estilos de vida saludables Arandea Tepasto, obviamente pues con el apoyo y la autorización del doctor Pedro Pablo Delgado Romo, director de Pasto Deporte. Son diferentes eventos masivos que estaremos en las diferentes comunas, en los diferentes corregimientos, en los diferentes barrios a partir del 4 de diciembre. El martes de la próxima semana, que es 4 de diciembre, estaremos arrancando el primer evento masivo que es en el corregimiento de Catambuco. Posteriormente el 5 estaremos en el barrio Miraflores, después el 12, el 13, el 14 estaremos rematando nosotros en la plaza del carnaval y obviamente pues estaremos realizando el evento de Sarandeate por Inocentes en el 28 de diciembre. Todo esto es denominado el evento de giras por las comunas y corregimientos en navidad que ha planificado el programa. Durante la visita a los barrios y comunas de la capital nariñense, también se hará recreación dirigida y el equipo de monitores del programa de hábitos y estilos de vida saludables Arandea Tepasto, coordinará desde una tarima las sesiones de gimnasia aeróbica musicalizada y rumba aeróbica. Pues nosotros tenemos planificado un maratón de actividad física en dos modalidades, en gimnasia aeróbica y rumba aeróbica. Aprovechando pues que los grupos regulares y no regulares que están en las diferentes comunas y en los corregimientos gustan de estas modalidades, gustan del programa de hábitos y estilos de vida saludables, estaremos nosotros rematando este año con eventos masivos de actividad física dirigida musicalizada. Y al final estaremos nosotros realizando algo de recreación dirigida con el fin de también integrar a las familias, a los grupos regulares y con nuestro objetivo es que la gente se entere que Arandea Tepasto es un programa de actividad física que también en el 2019 estará en las diferentes comunas. La administración municipal y el ente deportivo local invitan a toda la ciudadanía de Pasto a participar de estas jornadas, que tienen como propósito cerrar el presente año cuidando la salud de las personas, a partir de la alimentación saludable, la práctica de actividad física y la defensa de espacios 100% libres de humo de tabaco.